Laudes del día martes 28, segunda semana del Salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, Salmo invitatorio. Antífona, al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra. Bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona, al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Himno. Te damos gracias, Señor, porque has depuesto la ira, y has detenido ante el pueblo. La mano que lo castiga. Tú eres el Dios que nos salva. La luz que nos ilumina. La mano que nos sostiene. Y el techo que nos cobija. Y sacaremos con gozo. Del manantial de la vida. Las aguas que dan al hombre. La fuerza que resucita. Entonces proclamaremos. Cantadle con alegría. El nombre de Dios es grande. Su caridad infinita. Que alabe al Señor la tierra. Cantemos sus maravillas. Cúe grande en medio del pueblo. El Dios que nos justifica. Amén. Salmo 42, deseo del templo. Antífona 1, envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Hazme justicia, oh Dios. Defiende mi causa. Contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío? ¿Hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo. Hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios. Al Dios de mi alegría. Que te dé gracias al son de la cítara. Señor Dios mío. ¿Por qué te acongojas alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona, envíame Señor, tu luz y tu verdad. Cántico de Isaías 38, 10 a 14. 17 a 20. Antífona 2, protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Yo pensé, en medio de mis días. Tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor. En la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres. Entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida. Como una tienda de pastores. Como un tejedor de banaba yo mi vida. Y me cortan la trama. Día y noche me estás acabando. Sollozo hasta el amanecer. Me quiebran los huesos como un león. Día y noche me estás acabando. Estoy piando como una golondrina. Gimo como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen. Señor, que me oprimen. Salfiador por mí. Me has curado. Me has hecho revivir. La amargura se me volvió paz. Cuando tuviste mi alma ante la tumba vacía. Y volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracias. Ni la muerte te alaba. Ni esperan en tu fidelidad. Los que bajan a la fosa. Los vivos, los vivos son quienes te alaba. Como yo ahora. El Padre enseñan a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas. Todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona, protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Salmo 64, solemne acción de gracias. Antífona 3, oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Y a ti se te cumplen los votos, porque tú escuchas las suplicas. A ti acude todo mortal, a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. Dichoso el que tú eliges y acercas. Para que viva en tus atrios. Que nos hacemos de los bienes de tu casa. De los dones sagrados de tu templo. Con portentos de justicia nos respondes. Dios salvador nuestro. Tú, esperanza del confín de la tierra y del océano remoto. Tú, que afianzas los montes con tu fuerza. Ceñido de poder. Tú, que reprimes el estruendo del mar. El estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tus signos. Y a las puertas de la aurora y del ocaso los llenas de júbilo. Tú cuidas de la tierra. La riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua. Preparas los trigales. Riega los surcos, igual a los terrones. Tu llovizna los deja mullidos. Bendice sus brotes. Coronas el año con tus bienes. Las rodadas de tu carro resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo. Y las colinas se orlan de alegría. Y las praderas se cubran de rebaños. Y los valles se visten de mieses. Que claman y cantan. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona, oh Dios. Tú mereces un himno en Sion. Lectura breve. Primera carta a los tesalonicenses 5, 4 a 5. No viváis, hermanos, en tinieblas. Para que el día del Señor no os sorprenda como ladrón. Porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Responsorio breve. Escucha mi voz, Señor. Espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor. Espero en tu palabra. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Escucha mi voz, Señor. Espero en tu palabra. Cántico evangélico. Antífona, de la mano de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla, y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos, por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona, de la mano de nuestros enemigos, líbranos Señor. Bendigamos a nuestro Salvador, que con su resurrección ha iluminado el mundo. Y digámosle suplicantes, a Señor que caminemos por tu senda. Señor Jesús, al consagrar nuestra oración matinal en memoria de tu santa resurrección, te pedimos que la esperanza de participar de tu gloria, ilumine todo nuestro día. Te ofrecemos, Señor, los deseos y proyectos de nuestra jornada. Aceptalos y bendecilos como primicias de nuestro día. Concédenos crecer hoy en tu amor, a fin de que todo concurra para nuestro bien y el de nuestros hermanos. A Señor que el ejemplo de nuestra vida resplandezca como una luz, ante los hombres, para que todos den gloria al Padre que está en los cielos. Por la conversión de mi familia Marisela de León. Por la salud mi familia, ya que algunos se contagiaron de COVID. Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres. Pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, luz verdadera que alumbras a todo hombre. Y le muestras el camino de la salvación. Concédenos la abundancia de tu gracia para que preparemos. Delante de ti, sendas de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga. Nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Yo soy el Padre Artífice. Y yo soy la Hermana Clara de la Luz. Yo te bendigo a ti, a tus hijos y a tus nietos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Comparte esta bendición con los que más te importan. Escribe en los comentarios tus peticiones y las diremos en el audes de mañana.